¡Jamás será vencido el pueblo unido! ¡Jamás será vencido! Compañeros y compañeras, que tenía acontecimiento histórico demasiado importante con este día, con APE y a lanzar en la lucha prolongada desde el 18, donde todo el pueblo paraguayo, hombres y mujeres, deseoso de un cambio profundo, deseoso de un cambio real, y a Yotopata y Nacáñeve y Catuja Moixá, y a luchar por la derogación de la ley de la alianza pública-privada, ley de privatización, y así también por la ley de militarización por tierra y trabajo. Coja, EPTI, compromiso demasiado grande en Andeña Sumiaño, en Díaz Cuera, en donde una vez más el pueblo paraguayo ni acepta por el tema de la alianza pública-privada, y que a todos los que se la derogaste a la ley, ni a Nacáñeve y Catuja Moixá, y que a Nacáñeve y Catuja Moixá, en el 2002, de aquel pueblo en la calle, hombres y mujeres, ni a Nacáñeve y Catuja Moixá, y que a Nacáñeve y Catuja Moixá, ni a defender, ni a Nacáñeve y Catuja Moixá, de esta venta, de esta entrega, de esta entrega una vez más, con el presidente Cártel, o ni a Nacáñeve y Catuja Moixá, esa entrega. A Peñañandés, pueblo paraguayo, con esa historia de lucha, con esa historia de entrega, porque Ñandés ya huelecó, esta historia es demasiado rico, que es, en la pueblo paraguayo, no se defiende jamás su soberanía, en la guerra del 70, en la guerra del Chaco, en donde hombres y mujeres, ni a Nacáñeve y Jaüé, desde donde nuestros pechos, eran las murallas para defender nuestra tierra. Desde el 18, y que a Nacáñeve y Catuja Moixá, y que a Nacáñeve, por un cambio real, por un cambio verdadero, por una lucha de calle, por la derogación de la ley, de la alianza pública-privada. El Departamento Mujer del Partido Paraguay, Pajorá, hoy está presente, ni a preparar en las regiones, en Cahuasú, Caninayú, San Pedro, Guairá, Concepción, Itapú, a Misiones, en donde hombres y mujeres, ni a esta ruta, vejina, en defensa de nuestra soberanía, y en defensa de nuestra patria. Luchando, gozando, poder popular. Luchando, forzando, poder popular. Luchando, forzando, poder popular.